5 con 16 minutos, tres hombres y una mujer fueron detenidos tras secuestrar a un joven de 20 años en la localidad de Coronel, Jorge Valencia. Nos va a contar los detalles de este hecho. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Cristianas. Nuevamente, Coronel hace noticia y esta vez es por un secuestro que ocurrió ayer a eso de las 10.30 horas cuando dos hombres y una mujer irrumpieron en la casa de un sujeto de 20 años sacándolo violentamente desde su vivienda y conduciéndolo por la avenida La Paz, ahí en el sector del cementerio de Coronel. Una cámara de seguridad vecinal registró lo que estaba ocurriendo. Se puede ver incluso en este registro, en esta cámara, en estas imágenes, se ve como una mujer aparentemente lidera a este grupo de personas y amenaza, entendemos, con un arma. No sabemos si es un arma cortopunzante, un arma de fuego a este hombre de 20 años y lo llevan por alrededor de tres cuadras, unos 300 metros, caminando para conducirlo hacia un vehículo. Una vez que el hombre llega a este vehículo, lo habrían trasladado a la comuna de Lota. En las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad, este registro muestra, como te decía, cómo esta mujer amenaza a este hombre, cómo es escoltada por dos sujetos. Incluso un grupo de perros se acerca a ladrarle, tratan de alertar quizás a los vecinos de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, estas personas siguen en total impunidad caminando con esta persona bajo amenaza y, como te decía, posteriormente lo habrían subido a un vehículo y lo habrían trasladado hasta la comuna de Lota, donde lo habrían retenido desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde ese lugar, desde un restaurante, en la feria de Lota del sector, la feria, habrían llamado a la madre de este hombre de 20 años y le habrían solicitado algún tipo de información que ellos estaban buscando y es en este contexto que la madre de esta persona hace la denuncia en carabineros y se activa inmediatamente un plan de las policías para poder rescatar a esta persona y carabineros del OS 9, también del OS 7 y entendemos también que del servicio de encargo de búsqueda de vehículos llega hasta la comuna de Lota a eso de las 6 de la tarde y detiene a estos cuatro sujetos, detiene a estos cuatro imputados y también libera a esta persona que estaba retenida en contra de su voluntad en este lugar y también le habrían dado algunos golpes, entendemos, a esta persona requiriendo la información. No sabemos el contexto, durante esta jornada se está realizando el control de detención de estas personas. La Fiscalía va a pedir que se extienda el plazo para poder tener más antecedentes y mayores luces de qué es lo que habría motivado a este secuestro. Lo que sí está claro es lo que está ocurriendo en Coronel y nosotros por eso conversamos con carabineros, también con los vecinos y esto fue lo que nos dijeron en torno a este secuestro. Recibimos una denuncia de una persona que señalaba que su hijo había sido secuestrado en horas de la mañana. Habían llegado unos individuos a rostros descubiertos a su domicilio y lo habían sacado contra su voluntad. Se logró la detención de cuatro personas y obviamente la recuperación de esta persona que se encontraba secuestrada en relativas condiciones de salud, me refiero a que tenía algunos golpes, pero en general bastante bien. Esa información que se está investigando sobre algún grado de extorsión de información para que pudiera entregarla la víctima con respecto a un hecho que se habría cometido días anteriores. No sabemos realmente la esclaridad de este tema, no sabemos dónde lo llevaron y qué fue lo que realmente pasó, pero son hechos que son aislados dentro de nuestro sector. Así que esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Lamentamos lo sucedido enormemente por su familia, por su mamá, pero esperamos que esto ya sea un caso y no lo volvemos a vivir nunca más. Cristian, ahí estaban las declaraciones tanto de las policías como también de los vecinos y lo que está ocurriendo en el coronel es bastante decidor. Tres muertes la semana pasada, nosotros reportamos al menos dos de ellas. Una que ocurrió el miércoles pasado, un joven de 17 años acribillado en la vía pública, después el domingo otra persona también con cuatro balazos y posteriormente ya en la tarde del domingo, un hombre con más de 30 heridas cortopunzantes, tres fallecidos, dos en total en lo que va del año, 19 en total en la comuna de Lota y Coronel, el 43% de todas las muertes en la región del Bío Bío de los homicidios está en Coronel y Lota. Esto ha motivado incluso las declaraciones del subsecretario Monsalve, quien ha comprometido una visita a la zona para ver qué es lo que está ocurriendo. Como te decía, esto tiene bastante atemorizados a los habitantes de Coronel y Lota que no quieren ya salir tarde y que tienen una justa razón, ¿no es cierto?, para tener temor con estos 19 homicidios que hay en estas dos comunas. Casi la mitad de todos los homicidios de las 33 comunas de la región del Bío Bío se focalizan en estas dos comunas y es por eso que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya habría anunciado una visita para revisar qué es lo que está ocurriendo en esta parte de la región del Bío Bío, en la comuna de Coronel y en la comuna de Lota, donde ayer se registró este secuestro. Sí, realmente, Jorge, llama muchísimo la atención, la periodicidad también con cual nos cuentas estas historias con las que hemos estado reportando también y la verdad es que se siguen trasladando métodos que conocimos aquí en Santiago y se siguen también dando cuenta aquello, esa reiteración, los secuestros, la presión de cuerpo, lamentablemente asesinato a gente joven, en fin, todo aquello que hemos vivido acá, allá en la región del Bío Bío y bueno, también lo que pasa particularmente en Lota y Coronel. Jorge, muchísimas gracias, que estés bien, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Sí, con la tarde, 22 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias. ¡Gracias!